La pregunta es, oye Pedro, ¿y por qué? Porque claro, si os dais cuenta, en vez de escribir 5 líneas, hubiésemos escrito 20 líneas, tendríamos un rango de sonido más amplio, ¿no? Si os dais cuenta, si cada línea y cada espacio tiene un sonido, si en vez de escribir 5 líneas y 4 espacios, que en total son 5 más 4, son 9 sonidos, pues en vez de escribir 5, si yo escribo 10, pues tendríamos muchísimos más sonidos, ¿no? Entonces, esto, vamos, elige 5, o se termina eligiendo 5, básicamente se os dais cuenta por un tema práctico también, en el sentido de, yo tengo que tener el número suficiente de líneas que me permitan a mí tener sonidos, un rango amplio de sonidos con los que yo pueda trabajar, con los que yo pueda componer, con los que yo pueda escribir música, pero también que visualmente no sea un caos, en el sentido de que yo vea una nota aquí y sepa el nombre de esa nota, ¿vale? Porque si yo tengo 20 líneas, pues ya me dirás tú a mí, en la línea decimotercera, a ver qué nota es. Tengo que ir andando, contando desde abajo, desde arriba, qué nota estoy tocando. Y eso es un lío, es un caos. Entonces, 5 líneas nos sirven para tener un rango de sonidos más o menos amplio, salado, útil a la hora de escribir música y que tampoco sea muchísimo y que sea fácil de leer. Es decir, pues este sonido es un do, es un do sostenido, un re, un i, un fa, un sol, un la, lo que sea. La nota que sea. Entonces, por eso, pues tenemos en este caso 5 líneas. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente hemos dicho que en nuestro pentagrama la parte de arriba va a ser para notas más agudas, la parte de abajo, para notas más graves. Pero imaginaros que yo quiero escribir la nota que está en la siguiente línea. Pues para eso lo que se hace es utilizar esta línea de aquí, que es una línea adicional. ¿Vale? Ahí está. Lo que es una línea adicional. Una línea adicional es una línea cortita que es como una línea auxiliar para escribir o notas más agudas o, por el contrario, notas más graves. Entonces, esta y esta son líneas auxiliares. ¿Vale? Nos sirve para... Oye, pues si yo en mi rango de sonidos necesito o sonidos más agudos o sonidos más graves, aquí lo voy a poder hacer sin problema. ¿Vale? Bueno, vais a poder echar una mano sin problema. Entonces, pues nada, ya tenemos por un lado las notas y por otro lado el pentagrama. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.